La tensión se ha disparado hoy en el puerto estelar cuando los mutones han llegado con lo que parecían ser porras. El artesano Glorba de la liga de astilleros se ha enfurecido ante tal idea. Son herramientas para reparar naves. Se trata de utensilios espirituales, no armas. Un vídeo filtrado de la tierra ante todo instaba a un recrudecimiento. Si os atacan, irán directos a la cárcel. Id bien protegidos, provocadlos verbalmente y aseguraos de que las cámaras lo capten. Seguiremos informando. Soy Celio Das para el Canal 37. Recuperación ha invertido mucho tiempo para formaros en situaciones con rehenes. Ya conocéis los entresijos. Centraos en cualquier enemigo que amenace a vuestro VIP y ponedlo a salvo en el menor tiempo posible. VIP aliado confirmado en la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Dame tu mente. El enemigo te rodea. Eso siempre me da malgroria. Acorralando al objetivo. Objetivo a la vista. Otro arresto para la médica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El objetivo sigue en pie Me han dado, pero sigo aquí Céntrate ¿Necesitas ayuda? Lo necesitaba No te levantes No te levantes Entrad, entrad, entrad Ábrete, Sésamo No te levantes No te levantes Ahí está el VIP Salid al rescate Cambio de posición He eliminado al enemigo Me han dado Pero sigo en pie Blindaje activado Te he cerrado la puerta en la casa Venga, estás bien Tu mente se derrumba Muéstrales cómo te siente Mientras no seamos nosotros No te levantes ¡Maximizado! ¡Gremlin en camino! Gracias. ¡Gracias! ¡El enemigo ha batido! ¡Quema! ¡Quema! Tercer grado, por lo menos. ¡Protección desde todos los ángulos! ¡Quema! ¡Quema! ¡El dolor me supera! ¡Felic! ¡Quema! ¡We C income! ¡Porque! ¡Prepácen like! ¡ lebih perfecta! ¡Con 떠� regional y finales! ¡Felic! ¡Porque chị! ¡ hånd acapar! ¡H Bec acapar! No me lo esperaba ¡Munición agotada! Me han herido, pero puedo aguantar ¿Sigues en pie? Bien Otro enemigo abatido ¡Esto para la médica! Vale, avanzo Cubridme mientras recargo Vamos a recoger tus entrañas Gracias Voy hacia allá Te está viendo ¡Escudos activados! ¡Munición agotada! He recargado Cruzo ¡Venga! Dispararé si se mueven Buen apoyo Yo os cubro Me acerco Voy hacia la ubicación La próxima vez apuntaré a las partes blandas ¡Que alguien triture ese blindaje! ¡Eso sí que es protección! ¡Teno! ¡Gracias! ¡Hracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete ¡Gracias! Objetivo abatido Ha sido el entrenamiento Tus pensamientos son bien El objetivo está sometido Voy donde me necesitan ¿Necesitas escolta? Casi no he atravesado el blindaje He encontrado una posición mejor Me han dado, pero puedo aguantar ¡Ay! ¿Estás bien? Me queda muy poca munición Todo irá bien Genial ¡Mierda! ¡Voy! ¡Activo y bloqueo! Un objetivo menos Gracias por el respiro Ya vale, fácil Les parece es un buen blanco Cambio de sitio No estás a mi altura Neutralizando al objetivo Genial No tengo munición Tengo que moverme Vigila los flancos Poca munición Pimuder Ok ¡Pim segurooo! No 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 Vamos La Comisaría 31 Se marcharon cuando el Consejo Mundial permitió el regreso a la sociedad de alienígenas e híbridos ¿No soportaron tener que proteger a sus enemigos? Eso parece Llevan en las afueras desde 2037 contando historias de guerra en sus garitos No parece algo muy próspero ¿Quién sabe? Algo los empujó a llevar a cabo el ataque Mantened los ojos bien abiertos ¡Suscríbete al canal!